Voy a poner un audio de la agresión que recibe Pozo de Vinicius. Este es el audio del VAR, lo ve Sánchez, perdón, Hernández de Hernández y encima no llama para que lo vayan a revisar esa agresión, pero la ve, escuchar. Si le falta un ataque, quiero verla, un poquito más para atrás, un poquito más para atrás, un poquito. Se tiró, se tiró. Uf, quiero verla en el corto, eh. Quiero verla en el corto, sí, 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 sí. Saque de meta. Para mí nada, el forcejeo como un chile de los dos, se queja de la cara, pero yo no voy desde aquí. El del campo le dice nada, forcejeo. Hernández de Hernández. Cuando se lo va a quitar, cuando se lo va a quitar con el brazo, al brasear, al brasear le golpea la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de en medio, le brasea y le golpea en la cara, ¿vale? Hernández de Hernández, sí, sí, le brasea y le golpea en la cara. Ese es Hernández de Hernández. Vámonos al vivo. Vámonos al vivo. Y el árbitro del campo le está diciendo al capitán de la Almería, está mirando si hay algo arriba. Hay que verla, le pega el árbitro de campo, pero tíos cojones. Pero entonces ahí desaparece Hernández de Hernández y no dice absolutamente nada.